Aunque se vea muy real el, estúpida mi pelo idiota, simplemente lo hacen por unos cuantos dólares. Caso Cerrado es un show tribunal emitido por Telemundo, en el que Ana María Polo de origen cubano y abogada de profesión, arbitra casos para participantes voluntarios. En Estados Unidos, donde se produce el show de televisión, Caso Cerrado es transmitido exclusivamente por Telemundo. En promedio 1 millón 455 mil personas sintonizan el programa diariamente. Si prestas atención a los créditos finales al terminar el caso Cerrado, se presenta una exención de responsabilidad que indica que la mayoría de los casos están dramatizados. En una entrevista con el diario chileno La Tercera, la doctora Polo comentó, la mayoría de los casos tienen que ser arreglados y modificados, es el mensaje que enviamos al público lo que realmente cuenta. Agregó que cada caso es real, sin embargo, a veces los actores se utilizan en casos en que los participantes en la disputa no quieren aparecer en el programa. Es decir, aunque los casos se basan en casos reales, la mayoría suelen ser representados por actores para dramatizarlos y que sean más entretenidos para el público. Las personas que las realizan no son actores, sino que usualmente es gente que siente el tema porque ha estado en una situación parecida al caso que se está llevando a cabo. Entonces ellos no están actuando, sino que están viviendo su problema. Pero sí, hay casos que son recreados y yo no sé cuáles son, el valor que se le da a eso es la lección que se aprende, el método con el que se resuelve. ¡Gracias!